Music Live 507 DJ AC ¡Lotter Ronnie López! ¡Escuche su paciente! Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te compensaba que yo corría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste robar como hasta el viento En el tiempo en que yo he enamorado aún no sabía Que destino me correspondía ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, vente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca En un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Los dólares, ángel, maya Y yo mis flores, con futuro Para qué desear tus besos si tus labios no quieres Porque soñar un amor que no existe en ti Porque mi amor es algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí, sí Siempre semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala Creo que sembré en tierra mala Sí, 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 sí Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurar DJ AC Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si el sentimiento de esta triste letra Que aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillo Es un cosquillo No sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Yo a la guitarra DJ AC Regala una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Music Life 507 Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir DJ AC Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Ella encontró por quien vivir hoy quien la busca Esto es un absurdo Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas DJ AC Olvídala 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 Atráscala De ti Y ya tiene otro amor Olvídala 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 Atráscala De ti Es justo tu ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo la enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Atráscala De ti Y ya tiene otro amor Olvídala 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 Atráscala De ti Y busca otra ilusión Y en su mano muy poco durmió, una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el balón y mis errores reconoció Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó DJ AC Y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Puro sentimiento con el corazón Hermoso callaguato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor, envejecele el camino Que pise de tus flores al andar DJ AC No quiere nada de mí Ni me adiós quiso aceptar Tantas veces le mentiré Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré ¡Ay, hombre! Olvidarlo es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Qué vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ojos expresivos Caritas sonrientes DJ AC Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quién no se inspira Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quién no le gusta Tu sonrisa De niña De niña bonita De mujer bonita La, 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 la mi alma me la tienen de cuadritos, el amor no es para mí, nunca puedo ser feliz, se porta esquivo conmigo, por una mujer yo vi, todo lo que había de mí, pero me tiro al olvido, decepcionado de tantas penas, los tropezones me hicieron alzar los pies, analizando mi vida entera, puse corazón duro y esta decisión tomé malo, a mi corazón lo voy a poner malo, la que venga me la gozo y la despacho y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie y así sabroso la paso, por los besamores de mi triste vida, juré que nunca me volvería enamorar, hoy mis canciones cortan espinas, de aquellas losas que me querían lastimar, aló, a mi corazón lo voy a poner malo, la que venga me la gozo y la despacho y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie, y así sabroso la paso, y no me enamoro más, de mí no se burlarán, porque ahora voy a ser malo. DJ AC Music Life Música 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 Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble, de todos los traveros de la región Sabadea, y me forje contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentir llevarte como la sangre en mis venas, pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, sin para vos, te quise, sin para vos, te quise con el alma, quien sabes que amarte más no pude volarte con rumbo hacia las nubes más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube, te bajas, es demasiado tarde que vayas, pues ya no queda nada ya queda enables tan grande. Yo no pensé que esta grande ilusión que Que tengo yo, yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar, ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo, cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba, por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño, y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso, por eso perdóneme si no hago bien. Pero por usted me muero, porque lo vine a conocer señor, cuando su vida toda se llen. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer, si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré, tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Ay, no hay que humillar a nadie, en la primera entrada, DJ AJ. La derrota en la cara, no trae nada bueno, eso te lo aseguro, porque al final nos vemos, y hay el golpe más duro, sí. Yo sé que tú querías demostrarme a mí, de que yo sin tu amor no iba a ser feliz, pero te equivocaste, quizás nunca pensaste, de que un amor tan bueno me iba a conseguir. Ay, yo lloré por ti, cuando te fuiste tú, y cogí una botella, y glu, 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 glu. Yo lloré esta vez, cuando te fuiste tú, y cogí una botella, y glu, 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 glu. Y yo no sé, por qué tú, un día volviste buscando luz, sorprendido te pregunté, tú aquí qué haces bebé y qué fue. Tú no eras la que te ibas, y no ibas a volver, tú no eras que no volvías, porque estás aquí otra vez. Y yo lloré por ti, cuando te fuiste tú, y cogí una botella, DJ AJ. ¡Vamos! Y yo lloré por ti, tío, que tenía que llorar, ahora te doy a ti. ¡Que suene el hijo de Palminita! Y esto se me parece a mi guaré, Basilio Portapaz. DJ AJ. ¡Vamos! Si alguien pregunta por mí, niega, que tú no sabes de mí, dilo, que se acabó este cariño, lo hermoso y lo lindo, ya vi entre los dos. Me duele mucho que tú, diga, de qué planeta soy yo, habla, que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya pitó. ¡Viene! Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un panal que nunca tuvo miel. Dile a todo el mundo que cuando te amaba, salían de mi boca besitos de hiel. Que si alguna vez tú sales embarazada, es por obigracia del ángel Gabriel. ¡Ay! Si me niegas tres veces antes que el gallo cante la madrugada, así niegas a Cristo y te lavas las manos como si nada. ¿Quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. ¡Ay! Si niegas que uno y uno suman dos, si atreves a dudar que existe un Dios, no vaya a negar que te desee, si en tu rostro mi nombre se te ve. ¡Ay, mi alma! Bendito por llevarla a su mamá. Music Life 507 ¡Ay, recuerdo cuando nos enamoramos de las cosas que nos prometimos, así me dijiste. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida, porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca. Solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada, pero ella es mi amiga y sin escucharme hoy te vas como si nada. ¿O acaso porque ella es mi ex, no puedes ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie? ¿O acaso porque ella es mi ex, no puedo ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie? A mi buenos ej, a mi buenos ej, a mi buenos ej, a mi buenos ej, a mi buenos ejemplos me enseñó papá, de las cosas grandes aprendí de mamá, que hasta el enemigo se le debe hablar, o acaso porque ella es mi ex, no puedes ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie. Porque es que te amo DJ AC DJ AC Ay no hay nada que no sepas de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos Ay sabes que ya fue mi traga y la que partió en mil pedazos mi risa, pero también sabes que fuiste tu quien culo esa herida Ay solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada, pero oye mi amiga y sin escucharme te vas como si nada O acaso porque ella es mi ex, no puedes ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex, no puedo hacer mi ex, no puedo hacer mi ex, nunca puedo hablarle, mi amor no tengo dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex, no puedo hacer 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 mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengas dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie Y pa' que lo acabe, tiene que pasar mucho arroyitos, y creo que no DJ Ace Music Life 507 Los líderes en la calle